Alarma Municipal Estación Juárez Selman, una aplicación gratuita para los vecinos. Bajala en tu celu y con un toque podrás pedir auxilio a la policía, bomberos, emergencias médicas o defensa civil, indicando automáticamente dónde estás. También podrás avisar a los familiares y amigos que vos quieras y crear grupos de vigilancia y alertas en la cuadra o en el barrio. Ingresá desde tu celu a Play Store, busca Alarma Estación Municipal Juárez Selman y la descargas. Alarma Municipal Juárez Selman. Seguridad en la punta de tus dedos. Municipalidad de Estación Juárez Selman.